¡Hey que pedo chavos! ¿Cómo están? Este es el rato, ya van aquí con mi camarada, el mismo Alcapone. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Bien, güey. Aquí, masturbándome en paz. Ah, sí. No, estoy bien. Estoy acá en la chaqueta mental que les baneo, güey. Ay, güey. O sea, vas a jugar... ¿Qué vas a jugar tú, güey? Voy a ir mid, güey. Este güey va a mid y yo voy top. ¿Qué chinga la Katarina, güey? A la Katarina le gana Blitzcrank mid, le gana... Cualquier stun, güey. Cualquiera que tengas... Creo que... ¿Morgana le gana? Por eso vene a Morgana, es que voy a usar a Katarina. Ah, ok. ¿Quién más le gana? A ver, deja checo rápido quién. Fist le gana a Katarina. Oh, Fist, güey. Ok, ya. Con eso está bien. Ok. Sí, pues yo voy a jugar top. No sé qué jugar top, pero... Pero ahorita vemos que jugamos. Oiga, el Ryze, güey. Hace mucho que no juega Ryze. ¿Ryze? Sí, yo con ese, güey. Hice unas pinches magias. Ah, sí es cierto, pero... Es que... Hace mucho que no lo juego. ¿Qué tiene, güey? Van a meter la verga después. No hay pedo, hombre. ¿Otra más? ¿Cuál es el pinche pedo? Pues sí, igual yo juego Ryze. A ver, vamos a jugar Ryze, pues. ¿Qué crees? Me hubiéramos puesto Road to Gold, güey. De este pedo hasta Diamante. Sí, güey. No vamos a acabar nunca, güey. No hay pedo. Algún día, carnal, llegaremos a Diamante. Y ese día seremos felices. Güey. Y ese día se va a acabar League of Legends y no vamos a ir a jugar Dota a la verga. ¿Ese güey qué va? ¿Jungla? Ok. Déjame piquear. Sí, güey. Auto-piquear. Que instaloquear al Ryze, porque si no se me maman. Ah, el otro vato pidió ADC, güey. Apple Juice. Está, fue de ti. Ok. Entonces deja saco las Masteries de Ryze. Puta, güey. Las Masteries de Ryze no me acuerdo. A ver. ¿Esto qué? ¿30 de...? A ver. ¿Qué traes? Ah, las Masteries de Ryze. No me acuerdo muy bien. A ver. ¿Contra quién voy, güey? No me chingues. ¿Contra nadie, güey? La puta madre. Ah. Vamos a salir hasta abajo. Sí, ¿verdad? Puta madre. Ni pedo, güey. No era entonces de nosotros esa partida. Ajá. ¿Tú recomiendas salirse, güey, así? Pues... Yo insisto que muchísimos güeyes lo hacen con que no congienen con su equipo y se van a la verga. Mira, sinceramente... No, güey. ¿Por qué? Porque aunque te toque un equipo muy culero, muy, muy, muy culero, pues vete medio, güey, jungla. Ok. Recuerda que solo... Yo, güey. Ahí, güey, es que con Temo, güey, que es el campeón más odiado, carrean los juegos bien cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Entonces, no importa el equipo que te toque... Estás en NNA, verga. Sí, güey. Después de jungla. Ah, jungle. Ya. Ay, fucking gringo. Pichico me burritos. No, gringo, motherfucker. Chaco, chaco, burrito, chaco, motherfucker. Chaco, burrito. Tío, este... No importa con quién juegues, güey. Si lo sabes usar, güey. X, güey. O sea, no hay tanto pedo. Bien, solo... Lo que es solo que ya viste, güey. Ayer, ¿cómo los traíamos? Traíamos un equipo bien, vergas, güey. Pero en los reales estaba súper pendejo, güey. Súper poños. Y perdimos, güey. Así que, pues... Así es. No hay tanto pedo. Se la moraleja, no importa. Sí, güey. Qué tan bueno seas como quiera te pueden meter en la verga. O sea, no hay tanto pedo, güey. Y salirse, güey, es como... Pues como darle la victoria al otro equipo antes de empezar a jugar, güey. Ya, güey. Güey, ese güey le acaban de enerfear a Soraka y se la pone. Pues no sé. Le bajaron un marco de daño en el parche, güey, este nuevo. La pinche Q, mira. Se la hicieron cagada. Pues a lo mejor va de support, güey. Full support. Ya, pues aún así, güey. También, también hay heal, creo. Voy jungla. ¿Y Dalí? Vergas, no sé con quién ir jungla. Me jungla con Thresh, güey. No, no, no se puede, ya lo intenté. Pues puedo ir con Maokai, con Twisted Fate, con Twitch, Shinzao, Pi. Ah, pero vino me gusta, la neta. Tú traes a Katarina. Entonces un jungla pasado de lanza para Katarina. Vamos a hacer un combo. Necesitamos algo que la agarre, güey, a la pinche Nidalee. Sí, güey, así. Fuuuuck. ¿Quién sabe o algo? No sé. ¿Yarvan? Sí, voy a agarrar a Jarvan. Por mi will, esto será terminado. ¿Qué es lo mejorcito que tengo? Como jungla. Ah, había agarrado a Mumu, pendejo. Ah, pues sí, güey. Pinche momia homosexual. Está bien, pero... Ah, que no tengo skins, vale, verga. Ni en ninguna cuenta tengo skins. Típico, secretaria. Ya estará en español el Zelda. Ah, güey, o papá. Pinche. Es que ya mandaron el rumen español. Mexicano. Pues yo sí la entendía, güey. Le hacían unas traducciones bien chingonas, pero no. Se ponen acá todos reinas. ¿Sí? Sí. Nah, pues que aprendan inglés. Enseñales inglés, cabrón. No sé lo que les digo. Sí. Pinche. Es el lenguaje más importante del mundo y no lo quieren aprender. No mames. Chale, carnal. Minecraft. Está chido el jueguillo, güey. La neta me está llamando mucho la atención. ¿Ves? Me quedé y cagol. ¿Por qué juegas esa mierda? Que no sé. Cállese, pendejo. Cállese. Güey, ¿qué pedo con su línea? ¿Por qué? Ah, Chivana con la no. Va Renekton top. Vas contra Nidal. Creo que le ganas, ¿no? Sí, güey. Pero p***, van a estar esos super tanquesones. Pero pues tenemos a Jax. Tú y Leona. Pinches hasta un salo pendejo. Pues sí. El pedo va a hacer que tú te quites a Chivana y a Renekton. Ese va a ser todo el pedo, güey. Va a estar bien cabrón esos dos. No, pues me voy a tener que meter con Sonia. Sí, güey. A lo pinche YOLO, papá. Tú tranquilo. Quiero hacerle Blanco, güey. Estos putos me la banearon. Que vean las pinches plays. Ah, güey. Que carnal, ¿ya estás confirmado para Monterrey? Yo aquí vivo, pendejo. Para el evento, puño. Que me confirmo, puño, si aquí vivo. Para el evento, baboso. Sí, güey. Ya, güey. Si me van a invitar, ¿o qué esos putos? Ah, qué verga. No, me va a probar, güey. Pero sí que me invitaron a mí, güey. Dile, Chigoriel ha sido un pinche pro, güey. Viene hermoso. Espérate que para ese evento viene el Stanley para noviembre, güey. ¿Cuál es Stanley? Ah, ¿no? ¿Para el Stanley, pendejo? No mames. Hombre, güey. ¿Noviembre? ¿Qué fecha es de noviembre? La matada, la verga. No sé, no sé bien qué día es todavía, pero si bien el pinche Stanley. No mames, ese pinche vijillo, güey, cobra por autógrafo 2.500 baros, güey. ¿Qué? Así de huevos. No, que se vaya la verga. Si quieres hablar con él unos minutos, son 15.000 baros. No mames. Ah, verga, güey. ¿No se lo va a mamar? Es que mejor que me la mame a mí. Sí, güey. ¿Por 15.000 bolas? No debe tener dientes el puto. No, está cabrón, güey. No, pero sí ya, como lo parece, para el Campus Party. Voy a dar una conferencia. ¿El Stanley? No, yo, pendejo. Se estamos hablando al Stanley, me lo cambias. ¿Qué la puta madre? Qué vato, güey. Sí, güey, también al Campus Party. Oh, al Campus Party esa madre se pone sencilla, chida. El pedo es las pinches camas, güey. No huelen verga. Pues no hay pedo. Ah, yo dormí en un hotel, güey. Qué verga, güey. ¿Qué tal de chica cagada? Pinche humildad, cabrón, no mames. Huevo. No, papá, pues qué voy a chambear. Imagínate todo acá sin bañarte y la verdad iría en una conferencia. Está cabrón, ¿no? A mí me tocó ella en el Campus Party el año pasado, güey. Chisbatos que no tenía una semana sin bañarse, güey. Les valía verga. No se paran de su silla, güey. Dejan la pinche huella. Eso, güey, sí, pa' que vean no tienen raya ni de pedo. No, y luego como llevas todo tu desvergue, güey. Que si tu computadora y sillones y pendejos llevan dos refris y cuantos mamados. ¿Refris pa' qué, pendejo? Güey, ahí tenían de todo. No me digas que el año pasado no tenían de todo. Sí, la nota sí, pero un refri, no, güey. Qué chica mía, ¿no? Sillón, tres pantallas, güey. Su PC de escritorio, güey. Tenían hasta microondas ahí para calentar sopas. No vendían sopas, no había, güey. Se hacían negocio con sopas. Dime que no, ¿ah? Había un güey que tenía sopitas y todo el pedo. Es que se maman, güey. Adentro, güey. O sea, hasta pendejos son, güey. A la vuelta del campus, güey. Así donde estaba. Había un Oxxo, güey. Simón, el refresco de cola, para no decir, Marcos, Coca-Cola. No, mames. Adentro te costaba 25 pesos la lata, güey. Te salías, güey, caminabas pinche 100 metros, güey. Y te comprabas una coca de lata por 7 pesos, güey. Así, güey. No mames, dices tú, qué pendejos, güey. Y había gente que compraba. Como yo. La gente un día me dio huevo y compré una. Vale, pende. Vámonos pues, carnales. Así. Let's go. A ver, güey. ¿Qué me recomiendas, güey? He escuchado dos personas acá buenas con Katarina. Pero unos me dicen que me arme el revólver. Ajá. Y otros que me arme el Deathfire Graf. No, el DFG, güey. ¿El Deathfire? Sí, güey, el DFG, güey. Porque la otra que para que tenga algo de robo de vida. Pues más o menos como Akali, ¿no? Como funciona Akali. Pero ni de pedo vas a robar vida, güey. Lo que tú ocupas es un reset, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, tú lo que ocupas es que se muere un güey en medio de la team, güey. Es para que truenes a todos, güey. O sea, ¿para qué quieres pinche robo de vidas y te van a matar de un pedo, güey? No ocupas, güey. Eh, pinche Jax, ven para acá. Qué joder de su bomba, madre. No me va a ayudar. Oh, qué chingue de su madre. Me late, me late como piensas. Así viene, así viene. Sí, güey. Lo que ocupas es matar a uno, güey. Entonces, lo que haces es tiras de FG, te metes, haces combos, sonjas. Y se supone para cuando tiras sonjas, ya se debió de haber muerto un güey. Y haces el reset. Para eso es el de FG. Porque con el robo de vida, güey. Sí, güey. El robo de vida, más que nada, es para cuando quedas uno contra tres. Cosas así, güey. Que ese cien de vida que robes te salve, güey. Una mamás. Pero, pues, ¿cuándo chingados, güey? Es una play en muchas, güey. Ok. Bueno. ¿Me entendiste? Así lo haremos. Ok. Hay que te ayude ese pendejo, que huevo. Ayúdame, pendejo. Tírame tú, güey. Tírale la E al... Al azul. No te creas, vete, güey. No hay pedo. ¿Lárgase? Lárgase, sí. Helmy. Aunque me dio este pendejo. Es que tengo que aprovechar porque la Nidalee no está, güey. Creo que no se ha conectado. Ah, no, este es la perra, güey. ¿Quién es el jungler? Yo, Chivana. Oh, Chivana limpia de pedo. Sí, güey. Pam, pam, pam. A ver si no me robaron el rojo. Vale, camote. No, 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 no. Estaban en su rojo, güey. Yo fui a checar. Ok. Mientras tú estabas distraído, güey. Uno checando. Oh, gracias. Te cuido, chiquis. Voy para mid, güey. Nerly gank. Bueno, ahorita déjame, yo, primer loot raids. Sí, güey, sí, sí, sí. Sí que todavía no tengo el brinquito, güey. Esperate. Ya casi lo tienen, ¿no? ¿Qué mero? Ahí está. Ya la tengo. Go, go, go. Buena, güey. Ah, mi niño. Te ayudo a pushar. Porque hagas vaca. Nomás llévate los minos, güey. Venga, pues, te das el red. Ahí está. Baja, güey, abajo. Sí, güey. Ah, mira, ahí está el güey. ¿Puedes venir? Ven, 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 nos matamos al güey. Creo que viene, viene a ser los lobos. Si no me equivoco. Y si no, volvemos a matar a la Nidalee. No, creo que los lobos ya los hizo. Fuck. Vamos abajo, güey. Vamos abajo directo. Ahí están los lobos, güey. No, sí, sí, vamos abajo directo, güey. ¿A caerle a la pega? Sí, güey. Fuck, ¿cómo fallaron eso? Dale, Leona. Ah, pendeja, güey. No, no te metas tanto, güey. Ya, güey, vámonos ahora sí. No mames, falló todo la pinche Leona. Vergas, ¿a quién mataron? ¿Al Jax? Al Jax. Fuck. ¿Qué pedo? No, pues déjale agua el paro. Hago lobos, grat, te gankeó a ti y lo había movido para arriba. Sí, güey, porque ya perdí un vergo de experiencia, güey. Ah, no, la vieja no está parmeando tanto. Sí, no, no, no. Ese genocito te va a hacer el paro a ti para llegar. Aparte, cuídate de toda la experiencia que perdió la vieja. Ahí está, mira. Más, te gankeó de puro coraje. Dale, güey. No, la culera, no. Dale, güey. Dale, ojalá le pego a otro putela. No, se va a ir, güey. A ver, nada más putela. Ya no tiene mana, güey, como quiera. Está guardeado. Qué pedo, qué hacen los niños, esta vieja acá. Les vale verga, dice. Qué niños rebeldes. Güey, güey. Déjate, vuelvo a gankear. No más. Sí, güey. Aguanta, aguanta, güey. No más voy a llegar por este lado, eh. Sí, dale, dale. Pero por allá, espérame, güey. Claro, ya llegué. Ahí está, gastó un flash. Ah, shit. Deja, voy para arriba. No la matas, güey. Sí la mato, güey. ¿En cuánto tienes chumpo? Voy a hacer una pinche maniobra acá coreana. A ver. No, no la mato, güey. Vámonos, güey. No, vete. Ahí está Chibana, eh. Voy para arriba. Vergas, el Renekton G6. Fuck. Vergas. No, ni de pedo, lo voy a matar al Jax. Necesito hacer 6 para gankear a la puta. ¿El Chibana ya es 6? No, el Chibana es 5. Ah, bueno. No, no. No, no. No puedo saltar todavía. Ay. Que no, ahora sí ya me voy. Me están metiendo el pico al Jax. Ah, la verga. Chibana ya es 6. Fuck. No mames, Chibana es 6. Bueno, güey. Tú cargas, güey. Tú cargas. Típica cargada. Ya se cayó todo. ¿Ya se cayó el top tan rápido? Sí, es que llegaron Chibana y Renekton. La voy a decir que la frise, güey. Y te ayudo en mid, güey. Para que no te tome la torre. Merda, güey. ¿Por qué pide top así tan de huevos, güey? Se da que nada más el chorizo. Te digo, güey. El farmeo del Renekton contra el Jax, güey. 23. 23. Pues que el vato no sabe jugar contra un Renekton, güey. Eso está tonto. Para que me entiendas. ¿La matamos a esa vieja? Espérame, 6 segundos. Ok. O bueno, déjame quitar todo esto. ¿Ya? Verga, güey. Putas flechas como llegan. Pues dale, güey. Tengo, tengo heal y tengo... No aguanto. Es que se vea que se te aviente. No aguanto que se te aviente, güey. Mero. Mete. Ah, culio. Yo voy abajo. Sí, güey. Ok, aquí anda chivado. Ok, ya está el azul. Se lo va a robar. A ver, vente, güey. Dale, güey. No tengo ulti, güey. A la Nidalee, güey. A la Nidalee. Agarra, agarra, agarra. Verga. Fuck. Verga, ¿no viene Lucien? ¿Qué pedo? No, güey. No, no llego, güey. Ahí llego, ahí llego, ahí llego. A ver, es el último más lento de Lucien que he visto, güey. Oh, saqué dobles. Ah, güey, soy una verga, carnal. Buena, güey. Picas cuatro asistencias, matapaca. Váyanse de ahí, los van a matar. Los van a matar, los van a matar. Verga con el Jax, güey. No más que el Jax está bien pendejo, güey. Fuck, se murió. No tiene nada, güey, sí, güey, güey. Ahí está, güey. Ahí está, se la di al Jax. Ah, me dio asistencia, güey. Por el puto slow nada más. De la W. Fuck, me voy a tener que sacar daño, güey. Para compensar al Jax. Te van, te van, güey. Al tiro, eh. Ah, va por mi rojo. Fuck, help. Uy, ya sé. No, no más guardio. Ayúdenme, ¿no? Sí, güey. Mira dónde están. Ok, ya con eso. Bueno, güey, gracias. 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 Pues no tengo vida y no traigo ítems. A ver si no me matan. Y perra del malo. Güey, ya te van a matar al Jax. No sé. Sí, güey. Oh, no, si lo alcanza, si lo alcanza. Oh, no. No, me estoy leyendo. Fuck. Fuck. Está bien, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Es worth it. Y hoy ya lo matamos al culero. Sí. Mientras tú te lleves... Mira, no hay pedo que traer skills con el Renekton. Igual tú te pones más mamado que él a late game. Igual el Jax, si el Jax trae kills, mejor para él. Si se muere Jax y se muere Renekton, no hay pedo. Es mejor para Jax siempre. Es mejor para Jax siempre. Oye, pinche perro. Te puse a medio la línea, güey. Deja que algo abajo otra vez para matarnos a la verga. Fuck, güey. Está llegando ese güey. Tira ulti, tira ulti nocial. Uy, qué buen ulti de Leona. Volteate, baboso. Buena, güey. No, pues siento bajo control ahí. Simón, no está ni delí. El pedo es el Jax, güey. La neta lo estoy dejando morir el Jax. Le dije que friseara la línea al pendejo. Ahora sí podemos ser dragón. Ni pedo. Le dije que friseara al cabrón. ¿Lo matas tú? Yo creo que sí, güey. Si es que lo agarro, güey. No, te va a matar. Carga, güey. No, mames, está mamadísimo, güey. Sí, güey. Ja, ja, ja. No, güey. Está súper, súper mamado. Sí, está muy fuerte el rey lecton ahorita. Uy, un balazo le quedó, güey. Fuck, tumbaron la torre de abajo. O sea, hay que tumbar aquí mismo, güey. No te voy a comprar, güey. Buena, güey. Vale a Sivir para allá, güey. Voy para allá yo también. Stay. Stay. Leona. Stay. Gracias. A huevo. Ahí voy. ¿Quiénes están? ¿Soraka Sivir y Chivana? Sí, güey. Pero de abajo, güey. Chivana está acá, güey. No hay pedo. Puedo deviviar. Ok, ya está vieja. Mero que los turné. Ahí está. No, no, güey. Aguas. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuck, ese güey te hace morir tú. No, ni pedo. Ni pedo, güey. No se puede hacer nada. No hay Jack, güey. Si llega Jack, les damos. El reset, el reset. Verga, güey. Ay. Ay, casi me sale. Fuck, no le pegué la... Les hicieron al pinche Jack como rápido, güey. Sí, güey. No le pegué a la puta esa, güey. Chinga, güey. Que necesito ponerme un poco tanky, güey. Que si no voy a volver mal. Ay, pedo. Ya con esta madre desaparezco más rápido estos güeyes. Sí. Me voy. Uy, la leona se la va a echar. Sí. Buena, güey. Ja, ja, ja. Aquí. Casi aventaba la play ahí, puta madre. Mira, pero ya hay que tumbar torres, güey. Necesitamos objetivos. Sí, güey. Necesitamos esa, güey. Y esa, a huevo. Necesito que Lucian se quede a mí. Lucian, stay, what? Fine. Viene la vieja esta. Este juego se va a extender a late game, güey. Sí, güey. Entonces necesito que... Que el Lucian se farme chido. El vato es buenillo, güey. Se sabe mover. Dos, tres. Jax, ¿qué tiene? Ah, que ya. Jax tiene Runeet King ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No mames que se le va a ir. Torre, por favor. No mames, güey. ¿Por qué nunca? ¿Por qué nunca pegó el pinche brinco hacia la puta? ¿Eh, güey? No mames que le podamos bajar a la torre, Carly. Tira la tumba, ¿no? Sí. Sí, este güey no hace pendejas, sí. Bueno, no se ve. Tiene que ser ya, güey, si te vas a voltear. Ah, ok, va, ya. Vámonos a la verga. Bríncame, pendejo. ¿Por qué le brincas a él? Fuck, a este güey le valió verga. No, pues ni pedo, te lo vas a pelar. No me brincó nunca, güey. Fuck. Uy, no se va a morir el güey, se va a cagar. A ver si lo puedo salvar ahí en la torre. No va a ser buena, güey. West place. Coming. Oh, oh, por acá. Oh, oh, por acá. Vamos, Jax, tú puedes, Jax, ya con todo, Jax. Ah, pinche Jax, se tardó un chingo en prender el puto Stun. Salvaba luz en el Jax. Medio malo ese Jax, chale. Guarri, güey, aquí me eché la pinche Sivir. Buena, güey. Sigue pichando, güey, sigue pichando. Están todos en miedo. Confío en ti. Hay trust, chico, bro. Hay trust. Ahí, güey, ahí, güey. Ya estamos agarrando nivel, ¿ya te fijaste, güey? Ahí va la cosa. Yo ya me estoy aventando también dos, tres plays que no me aventaba antes, güey. ¿Sabes cuándo es lo importante, güey? Cuando te empiezas a dar cuenta quién es bueno y quién es malo, güey. ¿Cómo te dar cuenta quién es bueno y quién es malo? O sea, cuando tú ves un güey jugar, güey, ya más o menos sabes si el vato es bueno o malo, güey. ¿Si te das cuenta? Y cómo lo puedes matar, si debes de pelear o no, güey. Eso es así como que la experiencia que puedes agarrar en solo Q, güey, más que nada. Y las plays que te avientes individuales, más que nada. De ahí al más, ¿no? Ya, de ahí no vas a aprender nada más, güey. Ya vamos a ser campeones bien gays para poder cargar, güey. Sí, güey. Lo que son teamfights y ese tipo de cosas, los aprendes en team, güey, más que nada. O viendo videos. O dándome un beso. A veces. Güey, te sigo que eres un puto, güey. Tú eres el puto, güey. ¿Quién saluda? El primero que saluda en Skype. Hola, chiquito, ¿cómo estás? Ah, resulta. Ya te voy a saludar, hijo de tu mamá, madre. Salúdame, baby. Te van a meter la verga por negro, negro. Sí, ya se murió el güey. Están bajos, güey, de vida, güey. Y ando acá arriba. Ah, la verga. Se metió esta mujer hacia lo... Oh, se robó el dragón. Reset, reset, reset. Fuck, no agarraron ningún puto reset, güey. ¿Me lo matas? Dime que lo matas. No, ya no. Ya perdiste el reset. Verga, güey. Fuck you, perro. A ver si alcanza a tumbar la torre. Reset. Reset, buena. Espérate, leona. A ver si alcanza a tumbar. No, no, no le saltes, no le saltes, no le saltes, no le saltes, no le saltes. Ahí van y Dalí, güey, ya voy a hacer. ¿Dónde está la vieja esta? Oh, güey. No te moriste. Uy, lo que bajas, güey. Luego el que te culió, güey. Te hubieran matado. Vamos a la verga, güey, de acá. Voy, voy, voy. ¡Oh, la leona trae todo el pinche play! ¡Oh, la leona, güey! Buena, güey. La leona está inmamada, güey, qué pedo. Las play. Esa leona no merece estar aquí, güey, sinceramente, güey. ¿Quién? La leona, güey. Güey, me falló todo al principio, ¿viste? Pero, güey, pues lleva ocho kills, qué pedo, güey. Se está robando todo. No, esa leona sinceramente no debe estar aquí, güey. Por esa jugada que acabo de ver, güey. Esa, esa jugada es high elo, güey. Así de pelado. Usted que se está llevando a todas las pinches kills. Está carriando, papá. Qué pica leona con Ichiwa. Oh, güey. ¿Con Ichiwa, matapaka? ¿Qué ha habido, racita? Me parece que ya te escuché, el puto. Eche puñote, güey, no mames. Ah, estoy bien mamado. Aguanten, aguanten, aguanten. Ahorita llego. Güey, guatapá con el Jax. Acércate. Vámonos. ¿Cuántas, güey? Mir, güey, voy para allá a correr mucho, güey. Acércate. Estos, güey, don a pelear, güey. Ver que le da la vuelta, güey. Ahí está. Ya le pingué. Por dónde se debe ir. Aquí nos vemos. Aquí peleamos. ¿Cuánto es de ti, güey? Peleamos, peleamos, peleamos. Dale, dale. Volteate, volteate. Güey, güey, güey. Volteate, güey, volteate. No, qué pedo, güey. Verga, ¿por qué baja tanto, güey? Verga, güey. Pensé que me alcanzaba a voltear, güey. Sorry. Sí, no hay problema. Güey, fácilmente me podía matar, güey. Bueno, raza es un error y hay que aceptarlo. Pendeja, fuck, la pude haber salvado. La pude haber salvado. De greedy. Lo podemos dar, güey. Bueno, yo ya estoy medio mamado. Ah, yo traía flash, güey. Iba por ti, güey. Nada más que te fuiste muy para allá. Era cuando te dije que te voltearas y te meteras en medio de todos, güey. Es que dije, me meto de arbusto y dile salto a la vieja, pero pinche pumita, güey. ¿Cómo corre a la verga? Bueno, no te nos guarden varón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se murió el Jax Ah si se fue el inhibidor Si yo le piñe que se fuera para el inhibidor Si mata a este wey Ay si no le llegaba la lanza Si wey ya no Jax es muy fuerte Que no vieron mi guía del rey del late game O que pedo Está en youtube Por si lo quieren ver Suscríbanse a mi canal Denle like, compartan con... oh si Aguas Ahí regresa Ahí ya lo mataron El reflejo te faltó un poquillo Putas curaciones de mierda Ya pendeja Un pinche uno contra uno o que Tranquilos No voy Están chupando a gusto A ver pinches perros Dos contra uno Acá tengo a dos yo Igual la le van a correr La están persiguiendo Ya me voy Ya me voy pues Ya está el pinche De reanectón de mierda Nooo se me fue Me silencio Ahí la mataba Creo que la puedo matar Aquí les doy la vuelta Primero Primero Güey es en serio Güey Ah puta torre No tuve el reservo porque El jacks me Se echó esa vieja Raffle Qué bien Las plays Qué le vale Le vale Verga Ah está bien tranquila Le vale Nada fallaste tu ulti Confiaba en ti Que eras pro No vendes verga Vámonos pues Por acá Te salvo Te salvo Oh mames Se curó Hija de puta Ahí está Bueno A ver Qué cocodrilo de mierda Tengo cinco mil de oro Huevo Cómprate un bocho Sí a huevo De esos rockstar Vámonos ¿Le puedes brincar a la A la bandera Güey? ¿Cuál bandera Güey? A la mía A no sé Güey A ver Debe Debe Por sí Güey Eso está bien Momón Qué pedo Necesito ser vaca Va a hacer unas pinches plays bien locas Sí güey Con eso sí No mames A ver Quiero comprar esta madre Y luego me voy a sacar Trinity Force A ver Ya chingaron A su madre Ya se acaba güey Sí güey Ni de pedo No pueden ir Vamos Smith ¿Vamos Smith? ¿Vamos Smith? No No Nomás lo estaba checando el rango ¿Vamos Smith? ¿Vamos Smith? No Me quitaste mi cuadra Hijo de tu puta madre Cállate culo Para meter la pinche zaga Por el lana La pata Este juego está muy chido Bueno changos Gracias por estar aquí En el rato Ya van conmigo Al capón y Gorillaner Muchas gracias Suscríbanse al canal Denle like Y comenten Qué les pareció Hemos regresado A la victoria Así Gracias carnal Gracias por estar aquí En otro episodio conmigo Nos vemos Adiós Hasta luego Que ha habido Recita No ha habido Estás un pendejo Calla